¡Qué ironía! Vivimos encerrados en la ciudad teniendo la naturaleza frente a nuestros ojos. Es por eso que en Klimber tenemos todo para que dejes de mirar la vida al aire libre a través de una pantalla. Y la experimentes en carne propia. En especial si eres de los que no llevan la naturaleza en su naturaleza. Klimber. Tu vida al aire libre. ¡Gracias!